El Instituto Mexicano del Seguro Social creó una plataforma en línea donde los derechohabientes y la población en general podrán acceder gratuitamente a cursos de autocuidado a la salud. La plataforma de cursos en línea masivos del IMSS tiene capacidad para dar soporte a un millón de personas, sin embargo, se planea expandir para cubrir 60 millones. Cuenta con un curso referente al nuevo coronavirus o COVID-19, el cual tiene como propósito brindar elementos teóricos prácticos que permitan a la población implementar estrategias de prevención e identificación de factores de riesgo y la eliminación de los mitos que existen sobre el virus. Además, tiene otros siete cursos gratuitos que ya están disponibles sobre el cuidado del corazón, la salud bucal en la diabetes, la preparación para el retiro laboral y capacitación a personas cuidadoras de adultos mayores. También se explica cómo obtener un autodiagnóstico de la masa corporal en la obesidad y a partir de ese implementar acciones de control para una movilidad segura en medios de transporte y de información para mujeres en el embarazo. Los interesados en inscribirse deben acceder a la página de internet http2.diagonal.clims.ims.gov.mx, seleccionar la opción de registro y llenar el formulario en los que se pedirán algunos datos personales.